...de seguridad en diferentes zonas del área metropolitana. Graciela Candela nos dice cuáles son las áreas de acción de estos efectivos. 200 bomberos estarán presentes en la Iglesia Santa Teresa para prestar cualquier tipo de ayuda a los feligreses que en esta Semana Santa asistan a este templo católico. Por cierto, que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal recomienda a la ciudadanía tomar las siguientes previsiones a la hora de asistir a la iglesia donde está el Nazareno de Caracas. No está permitido encender velas, ¿verdad? Las puertas van a estar todo el tiempo abiertas y hay una especie tan demarcado el flujo donde los feligreses deben de ir. También más de 600 efectivos bomberos trabajarán conjuntamente con Defensa Civil y la Policía Metropolitana en el litoral central en este plan de prevención Semana Santa 98. Por cierto, que la Gobernación del Distrito Federal entregó cuatro vehículos con avanzada tecnología para intervenciones rápidas y de rescate. Van a estar recorriendo las más importantes autopistas del Distrito Federal y una de ellas va a estar situada en el municipio de Vargas en expectativa de todo el inmenso proceso de inmigración humana que va a transcurrir hasta allá. Además, la Gobernación del Distrito Federal tendrá a su disposición más de 3.000 funcionarios para atender la seguridad y la salud de los temporadistas y feligreses. Hay 10 hospitales incorporados con dotación de insumos. Personalmente hemos contratado que en medicamentos, material médico quirúrgico y equipos, hay la capacidad resolutiva para cualquier emergencia que se pueda presentar. Tome sus precauciones si en esta Semana Santa usted se traslada al litoral guaireño porque 18 playas están contaminadas y 25 fueron consideradas peligrosas. Para médicos tener contacto vía radio con médicos especializados. Por ejemplo, si uno de nuestros muchachos nos dice que una paciente como esta de 20 años sufre una triste polinación en la piscina de los corales por hoy en la Semana Santa, nos transmite vía radio el impulso cardíaco de la paciente, que el normal sería este. Las unidades serán activadas para atender posibles emergencias y calamidades durante esta Semana Santa. La aspiración que tenemos en el gobierno del Distrito Federal es que el Cuerpo de Bomberos utilice esto en las autopistas y carreteras de nuestra jurisdicción con la seguridad de que van a salvar algunas vidas que están en inminente peligro mientras son trasladadas a puestos asistenciales mayor envergadura. Durante la procesión del Nazareno de San Pablo, más de 200 bomberos del Distrito Federal participarán en el cuerpo de comando que será instalado para recibir a la acostumbrada multitud el miércoles santo. No está permitido descender velas, ¿verdad? Las puertas van a estar todo el tiempo abiertas y hay una especie de... están demarcados, el flujo donde los feligreses deben de ir. Las autoridades recomiendan a los feligreses no llevar niños. Durante el operativo Semana Santa, estas unidades de rescate estarán ubicadas en sitios estratégicos, Catia, San Bernardino, Plaza Venezuela y en La Guaira para garantizar una mayor asistencia. En el Zulia solo están aptas para el uso de temporadistas tres playas. El Ministerio del Ambiente mantiene prohibidos los balnearios ubicados en las...